Bienvenidos a Misión Posible, estamos felices porque es nuestro primer martes, acompañándolos claramente, trayendo también a todos esos emprendedores que hacen parte de nuestra ciudad y que nos llenan de orgullo. Hoy traemos tres emprendimientos que les van a encantar. Vamos a comenzar con una mujer que con sus manos logra hacer estas obras de arte, así que vamos a darle la bienvenida, la bienvenida a Misión Posible. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, vamos a guardar la distancia porque por los protocolos de bioseguridad debemos estar en esta distancia, pero te damos la bienvenida a nuestro programa, la bienvenida a Misión Posible. Gracias a Daniela y gracias a Telemedellín por este espacio que nos están regalando a los emprendedores. Sí, es muy importante que nos cuentes porque cumpliste con todos los requisitos para estar en el programa cuando viste la publicidad de poder compartir con nuestros televidentes. ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Por qué decidiste participar en nuestro programa? Bueno, porque debido a la contingencia, yo el emprendimiento siempre lo he vendido es por redes sociales y cuando vi la oportunidad, ahora con la contingencia, que no puedo ir a ferias, que no puedo participar a todo eso, pues como salir, empecé a buscar y a buscar en las redes sociales todo lo que nos dé la oportunidad a nosotros porque estamos empezando un emprendimiento y llegar con esta contingencia. Entonces, ahí mismo que lo vi, ahí mismo mandé como toda la... puse, pues publiqué la foto de ustedes y... Los artículos que más nos gustan a las mujeres, los accesorios, cuántos lleva trabajando con esos accesorios y de pronto nos pueden ayudar para mostrar un poquito como de lo que nos trajo Claudia de su emprendimiento. Claro que sí. Bueno, mi emprendimiento, yo lo tenía como una segunda opción porque es la vida, pues yo soy diseñadora de modas, la vida me llevó por otros lados, pero ahora hace como un año más o menos retomé como la parte de mi bisutería porque siempre lo tenía como una segunda opción, como un hobby. Entonces, ya me puse como a la espera de trabajarle duro y como de buscar que a lo que más me gustaba, lo que quería trabajar. Una persona me dio la oportunidad de armar mi empresa, entonces a partir de ahí me invitaron a una feria y me di cuenta y creí en mí porque estaba dudando mucho de mí, de mi talento y creí, pues si bien esa feria fue un éxito total, todos mis productos y entonces ahí mismo dije, ¡guau! Yo sí tengo un buen producto, sí gusta, o sea que sí, entonces en eso estoy. Llevo ya un añito con él y dándole duro pues a... Contémosle a todos los televidentes que están viendo estos artículos de qué está hecho, yo veo que hay muchas piedras que son, contémosle a las personas que les gustan los accesorios, a las mujeres que nos derrite poder tener unas aretas que nos puedan resaltar nuestro rostro, entonces, ¿de qué están hechos estos productos? Bueno, mis productos todos son hechos en oro golf, manejo mucho la perla porque cuando, como te cuento, cuando participé en la primera feria tuve mucha variedad y cuando me di cuenta que lo que más gusta es lo que más se movía era la perla, entonces trabajo mucho la perla cultivada, la perla de río, trabajo mucho lo que es el alambrismo, como ven pues mis anillos, estos anillos son lo más exitoso que yo tengo en este momento, se venden mucho los anillos. Estas serían las perlas. Esas son las perlas, esa es la perlita de arroz, esa es la hormita de arroz y con oro golf. ¿Estos productos son colombianos o dónde los traes? Son todos colombianos, o sea los productos yo todo lo compro local, aquí lo compro todo en Medellín, todo en local y yo soy la que los produzco, yo misma los hago. Claudia, ¿qué promoción nos traes el día de hoy? Bueno, la promoción de hoy es la siguiente, estas pulseras que son las pulseras de edición especial del Día de la Mujer, que son de piedras de amatista, turquesa, jade, son piedras, pues las saqué como para el Día de la Mujer, entonces por la compra de un collar o cualquier accesorio le regalo una pulsera. Tengamos en cuenta además que estas piedras tienen un significado y que también pueden ayudarnos a equilibrar nuestras energías. La amatista que es la transmutadora, claro que sí, la jade que es el verde que es la de la salud y el turquesa me escapa en este momento. Esta, nos estás dando entonces la promoción. Por la compra de cualquier accesorio, un collar puede ser, un collar que es como el de más valor, un collar le regalaría una pulsera. Bueno, Claudia, recordemos que las redes sociales de los emprendedores que nos acompañan el día de hoy están en nuestro Instagram de arroba telemedellín. Si ustedes quieren tener más información pues deben ir a nuestro Instagram para que allá tomen datos del teléfono, las redes sociales de Claudia. Claudia, de igual forma, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales por Instagram son Claudia Aristizábal Accesorios, por Facebook Claudia Aristizábal y mi WhatsApp es 312-275-4577. Tengo pues distribución a todo el país, tengo pues envíos a todo el país. Bueno, Claudia, muchos nos preguntamos ¿es igual vender por Internet que venderle a las personas presencial? Es difícil, no es imposible pues porque como yo hago como que facilitarle mucho las cosas a la clienta. Cuando la clienta es que yo quiero ese anillo entonces yo le mando varios pantallazos, yo me lo pongo o mis hijas pues que son las que me ayudan a mí, ellas me lo modelan y yo les mando las fotos. De todos los perfiles, de toda la manera, si es el caso, pues yo misma solo te lo llevo o ellas me colaboran y se lo llevan y la persona dijo no era lo que esperaba pues yo me devuelvo con él y no hay problema. Aquí lo importante es que la cliente quede feliz con su producto y que se está llevando un producto que es no hago series, todo lo mío es único, no lo repito, es único, entonces se está llevando una pieza exclusiva. Claudia, gracias por ser parte de nuestra familia de Misión Posible y te preguntaba precisamente eso porque usted nos decía yo vendo por Internet y es que aquí en un minuto con el experto les trajimos una persona que nos dice cuáles son esas ventajitas que podemos aprovechar en redes sociales para poder impactar a nuestro cliente y poder tener una venta exitosa, así que vamos con nuestro primer tip del día. Ojo porque vender online no es igual a vender presencial, cuando yo estoy vendiendo presencial las personas digamos que normalmente tienen la posibilidad de hacer preguntas, inquietudes, objeciones y usted tiene digamos la facilidad tal vez de solucionarlas todas, sin embargo online a veces no es así, online simplemente si yo estoy mostrando una publicidad yo estoy compitiendo con toda la cantidad de información que hay en un celular o tal vez en su laptop y yo estoy compitiendo con toda la atención que puede estar robando si es una conversación de WhatsApp, una conversación de Facebook, tal vez un video, tal vez un meme, entonces yo tengo que ser muy estratégico para poder captar la atención de mi cliente, es decir, vender online es bien diferente de vender, o sea, sigue los mismos pasos pero la diferencia es que yo a veces no tengo tiempo de interactuar con el cliente, entonces yo tengo que luchar por la atención de esa persona y de esa audiencia, para que eso funcione yo le voy a recomendar que empiece a averiguar mucho sobre un tema que se llama redacción publicitaria o en inglés se llama copywriting como copiar de copiar y writing de escribir ¿cierto? se llama redacción publicitaria y es un tipo de redacción muy interesante que se utiliza desde hace muchos años y se utiliza todavía para vender por correo, para vender por texto, para vender por video porque definitivamente si yo no sé captar la obtención de mi audiencia yo puedo poner todo el presupuesto de marketing del mundo y no voy a tener un resultado satisfactorio porque la gente no va a dar click, no va a revisar y ese es el error más común que cometen las personas haciendo publicidad online, botan todo el presupuesto, lo tiran a la basura porque no saben llamar la atención del cliente, porque no saben vender virtual y lo único que hacen es postear un servicio o un producto y ese es el peor error, no vamos a postear un servicio o un producto, tenemos que postear algo que capture la atención de nuestro cliente, si no, lo único que vamos a hacer es que vamos a decir no, esta herramienta de publicidad digital no sirve para nada, cuando en realidad lo que nos está sirviendo es nuestro discurso, nuestra propuesta de venta, ahí los dejo con este tipo y los espero en una próxima entrega aquí con Misión Posible, mi nombre es Luis Restrepo de la Comunidad Soy Rico, si cualquier cosa necesita de este tipo de temas pues por ahí nos puede buscar en redes sociales, nos vemos pronto. No es postear una imagen por postearla, definitivamente cuando usamos las redes sociales debemos tener una intención que la fotografía cuente una historia que logre captar a nuestro público objetivo, que lo pueda enamorar de ese producto, que nuestras imágenes cuenten historias, esos son los tips que les tenemos aquí en Misión Posible. Bueno y vamos con nuestro segundo emprendedor del día porque definitivamente Medellín es el valle del software y nuestros habitantes siempre nos hacen sentir orgullosos porque cada día estamos innovando. Acompaña Marcelo, Marcelo bienvenido a nuestro set y él creó una aplicación para poder ayudar a una página donde vamos a ayudar a todas las personas del sector de la gastronomía, así que qué más que tú le puedas contar a todos los televidentes de qué se trata este emprendimiento. Así es Daniela, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Telemedellín. Nuestra propuesta es una página web, un directorio de emprendedores y artesanos gastronómicos locales. En este directorio los productores locales tienen la oportunidad de crear una tienda con sus productos y comercializarlos. Nosotros hacemos una selección muy rigurosa de estos productores y los ayudamos para que tengan opciones en la comunidad de comercializar sus productos. Igualmente la comunidad tiene un directorio en el cual puede buscar productos artesanales de carácter doméstico, de calidad en su entorno. De eso la plataforma se llama Soki Social Kitchens y nos encuentran en Soki.com.com. Marcelo, esta iniciativa me contaba porque también eres chef, me contabas un poquito que te dedicabas a este mundo y que sabías que tan aporreado realmente estaba el sector que existía la necesidad de crear este directorio. Claro, yo soy restaurantero y soy chef y definitivamente no encontraba un lugar donde pudiera promocionar mis productos y los pudiera vender a nivel local. Me parece que las personas están muy agobiadas con redes sociales, con generar una página web y se desconcentran un poco de la parte de producción. Aquí en nuestra pantalla les vamos a mostrar las redes sociales para que comencemos a mostrar esta cadena de aliados que tú manejas porque finalmente lo hablábamos ayer y tienes una cadena de aliados o de personas que también se están beneficiando por este catálogo o este directorio de emprendedores. Claro que sí, hay verdaderamente personas con una pasión inmensa y con unas... Tenemos a José Jiménez que es un español que trae unas recetas de la fábrica de su familia en España, en Salamanca. Pero él está radicado aquí. Él está radicado aquí en Medellín y produce aquí en Medellín. Este producto es un producto muy especial que desarrolló a Alba, una señora encantadora que tiene un producto súper nutritivo. Son unas tortillarepas hechas con maíz, quinoa, linaza y moringa. Es un súper alimento, son muy prácticas y muy versátiles. Productos también innovadores, diferentes a los del común. Productos especialísimos tanto en su desarrollo como en su calidad. Estas salsas picantes se desarrollan en Río Negro. Tienen chiles muy especiales, son artesanales, no tienen aditivos. tenemos acá unas infusiones naturales de frutas. Toman las frutas deshidratadas y las por sabores y esto hace una aromática exquisita. Con el agua caliente simplemente revive de nuevo todo el sabor de la fruta. Son frutales, hay de frutos amarillos, hay de frutos verdes, hay de frutos rojos, pero son especialísimas. Perfecto para calmarnos durante estos tiempos que estamos en casa que a veces los nervios se nos ponen de punta, entonces perfecto este producto donde además estamos apoyando a los pequeños productores de la ciudad porque son emprendimientos que nacen de esas pequeñas personas que tienen un sueño y lo materializan. Hay unos tesoros gastronómicos escondidos en los hogares cerca de nosotros que no nos imaginamos. Entonces aquí tienen a su disposición una tienda online sin los costos que genera una tienda online toda una asesoría donde vamos y los valoramos y les decimos en qué tienen que mejorar o cómo se tienen que alinear para tener calidad y tener oportunidad de ir a un público que tengan prácticas correctas de manipulación de los alimentos, les ayudamos con las fotografías, les ayudamos a cumplir las normas que los emprendedores y artesanos tienen para sus producciones y entrar en un mercado que solos prácticamente es imposible de llegar. Mire, una ayuda muy valiosa además recordando como comenzamos la presentación tuya y es que Medellín es el Valle del Sosfuer y personas como tú que quieren ayudar y tener ese impacto social creando una plataforma, ayudando a esas personas que nunca han tenido un contacto con la tecnología y llevándolos a que puedan tener un contacto con otro tipo de públicos realmente es de celebrarlo, de ayudar con esos conocimientos que tienes a esas otras personas y pequeños emprendedores que uno dice ¿cómo es posible que todo esto sea hecho aquí en Medellín? Hay productos increíbles que uno no se imagina y mira que estos madurados de José Jiménez son increíbles en calidad, en precios, en la forma como los produce tan profesional, hay gente muy capacitada cerca de nosotros con productos increíbles. Bueno, vamos a recordar entonces a todos los televidentes las redes sociales y el número de contacto aunque en nuestra pantalla les estamos dejando todos los datos y por supuesto si van corriendo al Instagram de Telemedellín van a encontrar en nuestra historia los datos de los emprendedores del día de hoy pero entonces recordémoslos por favor. Claro que sí, las redes sociales son Social Kitchens Facebook e Instagram y la página donde pueden registrarse para ofrecer sus productos y crear sus tiendas o buscar productos dentro de su comunidad es soki.com.co Porque recordemos además que podemos ingresar para comprar también quienes son emprendedores y no hacen parte de una plataforma en estos momentos pueden hacer parte entonces de esta plataforma o de este directorio. Claro que sí, además de que dentro del directorio puedes generar ventas de manera automática no tienes que estar interactuando por WhatsApp por 20 minutos media hora o horas sino que automáticamente vas, subes a tu carrito de compras y generas una compra de los productos que deseas. Marcela, nos trajiste un bono de descuento para nuestros televidentes para quienes vayan a comprar. Claro que sí, las personas que se registren en la plataforma durante estas próximas dos semanas van a tener en una billetera virtual que tenemos sobre la plataforma el valor correspondiente a dos envíos gratis para dos productores. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Marcelo, muchos de nuestros emprendedores aún no se han formalizado. Aquí en Misión Posible nosotros les queremos contar cuáles son esos beneficios y esas ventajas de formalizarte. ¿Tienes de pronto algún tip o alguno de esas digamos recomendaciones de la importancia de legalizarse o de tener la Cámara de Comercio y el rol? Claro que sí, el acceso a la ayuda que nos brinda tanto Cámara de Comercio y la visibilidad que ganamos con esta regularización. Yo invito a todos nuestros productores a que se acerquen a Cámara de Comercio, al RUM, a la DIAN, que formalicen sus protocolos de seguridad para el manejo de alimentos, en eso somos muy rigurosos. Los alimentos que encuentras en Soki, todos han sido verificados de que cumplan con todas esas prácticas seguras de manipulación de alimentos. Bueno, Marcelo, aquí les vamos a contar algunos de esos beneficios de formalizar nuestras empresas porque aquí en Misión Posible les damos esos importantes tips. Así que vamos a ir a darles estos beneficios, les vamos a contar rápidamente. Los beneficios entonces de poder formalizar el emprendimiento sería brindar posibilidades de acceso a los créditos. Recordemos que durante esta contingencia el Estado nos está dando muchos beneficios, pero sí, solo sí, a las personas que puedan entonces estar, digamos que formalizados. Se evitan sanciones en caso de no presentar declaración de renta, en caso de cumplir con los requisitos de cumplir la renta. Además, tiene mayor credibilidad ante los clientes porque cuando tenemos entonces a nuestra empresa formalizada podemos decirle a nuestro cliente tranquilo, tenemos un RUT y tenemos una cámara de comercio. Marcelo, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Daniela, mil gracias por esta oportunidad de llegar a la comunidad con estos productos tan especiales, llenos de amor y de pasión. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Vamos a ir a un pequeño corte de institucionales, pero usted no se despegue porque les traemos un poquito de ese talento que tiene Medellín de las industrias creativas y precisamente en el canto, así que no se despeguen. Estás viendo Misión Posible. Continuamos aquí en Misión Posible y como les contábamos antes de ir a mensajes institucionales, tenemos una persona que hace parte de las industrias creativas de la ciudad. Él se dedica a todo lo que son las serenatas y hace parte de un mariachi y Cristian viene hoy a traernos todo su talento aquí a Misión Posible a contarnos acerca de su emprendimiento, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Daniela. Con el micrófono porque así no... Muy buenos días para todos y muchas gracias a ti, Daniela, y a Telemedellín por esta invitación. Bueno, Cristian, llega la cuarentena, estamos todos en casa y nos dicen no podemos tener contacto social y definitivamente cuando hablamos de un mariachi es eso, es ir con toda la emoción. Un grupo de siete personas, ¿cuántas personas integran tu mariachi? Mi agrupación es de diez integrantes. Diez integrantes, diez personas que llegan a llenarnos el momentico de felicidad y emoción pero nos dicen no se puede. ¿Cómo llega esa noticia para ustedes y qué están haciendo? Muy difícil, muy difícil porque casi todos los compañeros pues vivimos de la música, del trabajo con el mariachi y pues cuando nos dimos cuenta de lo que pasó con esta pandemia cerrando los establecimientos, no podíamos entrar a casas, nada de trabajo por ningún lado, ha sido poco fácil pero poco a poco hemos mostrado otra forma de trabajo que son serenatas virtuales entonces se ha ido manejando también así y también en pocas ocasiones hemos dado serenatas desde el balcón y nosotros afuera tocando lo... ahí vamos más o menos. Cristian, ¿cuántos llevas tú dedicándote a las industrias creativas, a cantar, también a traer este tema del mariachi que es un tema cultural a nuestra ciudad? Llevo más o menos alrededor de 15 años, 15 años labrando en esta en este gran arte de la música y especialmente la música mexicana. Bueno, aquí en nuestra pantalla está saliendo entonces tu Instagram para conocer a esa banda que hoy no nos pueden acompañar por todos los protocolos que tenemos de bioseguridad en nuestro canal entonces venía un representante pues tú que eres la voz principal vienes en representación no solamente de tu banda sino de todos los mariachis de la ciudad de esos que uno iba por las 70 y los veía por ahí parados y que ahora definitivamente pasa uno y las calles están solas entonces en representación de ellos en esa voz de apoyemos a los cantantes de nuestra ciudad a los mariachis y a todos los que se dedican a las industrias creativas. Sí, claro que sí a todos a todos los televidentes le pedimos que nos ayuden a todos con las serenatas lo hacemos de corazón y con todas las medidas desde que se pueda cantar en el balcono sino también podemos dar sus serenatas en vía virtual. Yo creo que todos nos estamos reinventando y hasta para dar un detalle viene el día del padre nos reinventamos una serenata virtual o si usted vive en un edificio pues le damos serenata a todo el edificio qué tal si usted se reúne con sus vecinos y contrata y así apoyamos a esas industrias creativas que se han visto tan apurreadas con el COVID. Sí, claro que sí súper bien. Bueno, qué tal una canción aquí a capela porque usted es la voz principal eso sí para despedir el programa y recordarle a todos los televidentes aquí en nuestra pantalla estamos dejando los teléfonos suyos las redes sociales para que los puedan contactar y por supuesto que como usted hay muchísimas personas que se dedican al canto y a las artes que en estos momentos están necesitando el apoyo de todos ¿qué tal esta canción? Claro que sí vamos con esta bonita canción para todos ustedes con todo el cariño una canción de enamorados que se llama La Malagueña ¿listo? Listo que bonitos ojos tienes debajo de saldocejas debajo de saldocejas que bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear Malagueña Malagueña Salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el cándor de una rosa señores aquí les digo que no tenemos equipo no tenemos nada mejor dicho el aplauso para ese señor tremendo gozarrón bueno muchísimas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron el día de hoy a Misión Posible por supuesto a ustedes a nuestros emprendedores que nos llenan de orgullo y que hacen parte de nuestra familia recuerden que a partir de hoy tienen una cita de lunes a viernes con nosotros a las 10 y 30 de la mañana y con la excelente noticia que les tenemos que ya llegamos a directivo y a partir del próximo viernes 5 de junio los pueden ver en el canal 151 así que que tengan un feliz día y feliz martes chao chao